Muy bien, en el Mapuchito Noticias vamos a dialogar con Leandro Agañeras. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y a toda la audiencia, mucho gusto estar comunicándome con mi pueblo natal y de crianza. Bueno, Leandro, te hemos convocado un poco para hablar de este cine documental, lo que tiene que ver con el extractivismo, el nombre del ecogenocidio en el siglo XXI, o como le llaman ustedes. Concretamente, en principio, era bueno contarle a la gente cuál es tu actividad de estos tiempos y por qué estás en este tema. Bueno, resulta que a partir de, bueno, hace más de 20 años, mi preocupación por la ecología me llevó a conectarme con los pueblos indígenas o pueblos originarios, ¿no? Como para continuar aprendiendo lo que ya a pesar de, bueno, haber estudiado mi carrera universitaria y leer mucho, yo soy médico, formado acá en Buenos Aires, donde me quedé a vivir, y siempre tuve una gran tendencia a estudiar la naturaleza y, bueno, el equilibrio ecológico, etc. Y a partir de, digamos, la época del 2000, me empecé a dedicar de lleno al tema y más en compañía y aprendiendo y en contacto con las tribus indígenas y las comunidades que pude ir visitando para, bueno, un poquito denunciar todos estos desastres que están provocando estos modos de producción, sea minera, sea agropecuaria, denunciar esto y también fomentar y practicar también en mi vida otras prácticas, otras maneras de obtener los alimentos, el dinero, en fin, los medios de vida que no sean contaminando y a costa de destruir las aguas, ¿no es cierto? En fin, las montañas, los ríos, todo lo que estamos presenciando a diario y también de la mano de, por supuesto, y como consecuencia de la destrucción natural, el impacto en las vidas humanas, ¿no? Del uso de veneno, de transgénicos, en fin. Fue así que cada vez que puedo vuelvo a Río Negro y también ahí me he conectado en las luchas contra la central nuclear, que te acordarás que nos quisieron meter en la lobería por la limpieza y la defensa del Río Negro, en fin. Siempre en contacto con mi lugar donde me crié y me generó este amor a la naturaleza porque cuando te criás en un lugar como Viedma, con su río, con su mar, en fin, te marca, ¿no? Seguro. Bueno, ¿y cómo será esta actividad planteada para el próximo 9 de marzo? Bueno, es una actividad que ya he hecho en otros lugares, inclusive también en Brasil, en Paraguay y ahora acá en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, que es una ciudad rodeada de campos de soja y de girasol transgénico y fumigado, en fin, que está viviendo este drama y este drama también de la sequía tremenda que se está sufriendo en todo el país y en la pampa húmeda un particular golpe está recibiendo con esta sequía. Ahí, como tengo muchos amigos en el pueblo de 25 de mayo, me han convocado para dar una conferencia, para mostrar mis documentales, que después te cuento de qué se tratan y yo convoqué a un amiguito joven, Juan Cruz Caricati, que, bueno, un alumno mío que hace años viene concientizando también con todo este tema del extractivismo y está filmando, haciendo cine, cine denuncia de la cantidad de casos de cáncer que se registran en los pueblos y ciudades que están siendo fumigados, ¿no? Desde el aire y las escuelas rurales impactadas, en fin. Juan Cruz, entonces, mi compañerito y amigo, va a participar junto conmigo mostrando sus documentales y charlando, porque él está recorriendo, ¿viste? En muchas ciudades, en muchos pueblos. Por ahí va la mano. Digamos que está trabajando sobre el terreno. Él está trabajando mucho en terreno, yo también, cada cual en sus rumbos, ¿no? Yo más que nada recorriendo las áreas más selváticas, así, de tribus indígenas. Arranqué por Bolivia, Paraguay, ahora estoy mucho en Brasil. Y también, bueno, denunciando junto con los hermanos originarios que se les niega la tierra, se les niega la razón de vivir a ellos, ¿no? Que es estar en su entorno natural. Su materia es el monte. Ahí está su medicina, su comida, su espíritu, está todo ahí. Y les niegan hasta eso, ¿no? Tanto en Paraguay como en Brasil, igual que acá en Argentina. Y Juan Cruz está más que nada girando por Exaltación de la Cruz, por Trenquelauken, por Chivilcoy, de donde él es originario, y filmando, digamos, docuficción, con casos, sobre casos reales de gente que está muriendo por cáncer, a patada, para ser dulce, digamos, ¿no? El tremendo drama que estamos sufriendo. ¿Ustedes presentan este cine documental, esta actividad, y después interactúan con el vecino, le dan participación? Claro, hemos convocado acá, por suerte, la Municipalidad de 25 de Mayo lo declaró de interés cultural, y entonces la Secretaría de Educación convocó a las maestras rurales, a las directoras, cosa que es muy útil, porque ahí vamos a tener las opiniones y los testimonios de la gente que está padeciendo estas cuestiones, y también vamos a dar nuestra opinión de cómo se educa y cómo estas cosas no están apareciendo en los medios masivos, en la educación de los niños, toda esta violación de derechos a la madre de naturaleza, como yo le llamo, no está en primer plano, ¿verdad? Está siempre, bueno, el impacto humano, muere tanta cantidad de gente, etc., que, bueno, gravísimo y tremendo, pero no está en primer plano, aunque en estos momentos está el país ecológicamente, digamos, naufragando, está en una situación absolutamente crítica, con una sequía como no la hay desde hace seis décadas, por lo menos, ¿no es cierto? Mientras tanto... Bueno, sin ir más lejos, aquí en la comarca, viendo patagones, tenemos un claro ejemplo con el Río Negro, ¿no? Lo que significa desde el punto de vista de su caudal, lo que ha menguado en los últimos años. Claro, claro, y fíjate en patagones, yo fui testigo en estas últimas dos décadas cómo desmontaron todo patagones, la poca flora, de pequeña altura, chaparrada que había, todo, para sembrar soja también, donde se podrían haber hecho otro tipo de proyectos, y te acordás que hasta se tapó de arena en tren y dejó de circular, porque la sequedad y el viento y todo lo demás hicieron los estragos ecológicos que hicieron en todo el área, que va desde Bahía a Patagones, ¿no? Lo tendrás muy presente. Sí, y de hecho se sigue desmontando. Buah, no aprenden más, o no les importa, ¿verdad? Y no hay políticas, porque, por ejemplo, yo le estoy comentando a todo el mundo, que mucha gente ni se da cuenta, que esto atraviesa todos los partidos políticos, porque están todos comprometidos con las semilleras, con las cerealeras, con estos monstruos de la investigación científica que crean estas semillas transgénicas, arrasando con nuestros vegetales naturales, y tal es el compromiso de tanto del macrismo como el gobierno actual también, que fíjate que el gobierno actual pone nada menos que como jefe de asesores presidencial a un tipo que hasta hace tres meses era el CEO, o sea, el gerente máximo de Singenta, que es una multinacional china de las que van por todo. No sé si me explico, ¿no? De esas despiadadas que no vacilan en comprar y seguir comprando hectáreas para derribar todo arbolito que vea su paso y seguir envenenándolo, contarle no fabricar comida para el mundo, porque esta es la gran mentira, no están fabricando comida porque el mundo tiene paradójicamente cada vez más hambre en la medida que fabrican más y más millones de toneladas y quintales de estos productos tóxicos que no son comida. Son cualquier porquería que ya sabemos que le dan a los chanchos y hacen filo, hacen todo lo que hacen, pero la excusa de alimentar al mundo es mentirosa. La verdadera comida está en otro lado. Este país tan rico tiene alternativas, no las quieren hacer, pero acá podría ser Argentina un modelo para el mundo de producción agroecológica en todo lado, porque hay buenas aguas, buenas tierras, buenas semillas, buena cultura tradicional, agrícola, pero están borrando con todo eso, ¿me entendés? Mirá lo que ocurrió con la surgización a partir del 96, cuando se admitió la entrada de Monsanto, etcétera, ¿qué ocurrió? La migración interna más salvaje de los últimos tiempos, donde todos los campesinos quedaron sin laburo y se apiñaron en las villas miserias del Gran Rosario, Buenos Aires, Córdoba, y ahí se despobló mucho el campo, ¿verdad? Con toda la sabiduría acumulada de los abuelos. Y hoy a Santiago del Estero no solo está seco, sino que tenemos que ver la tristeza de hermanos campesinos indígenas que laburan agarrando leche y yendo a cortar monte. Una tristeza, ¿me explico? Leandro, te consulto, ¿hay alguna posibilidad que en algún momento esto que van a presentar así en 25 de mayo se pueda trasladar, por ejemplo, a Viedma o Patagonés? Pero, por supuesto, lo único que requerimos es pasaje, porque lo demás nos arreglamos. Tengo muchos amigos ahí en Viedma donde parar y todo, así que no nos gusta comprometer fondos porque no aceptamos sponsors de ningún tipo, pero basta que nos convoquen. Y bueno, yo he estado ya en el Centro Cultural, ahí en el galpón que está al lado del río, he dado mis charlas, he participado bueno en reuniones con los hermanos Mapuche de ahí, del Valle Inferior, que son mis hermanos y siempre los contacto. Y por supuesto, este mismo módulo que te agradezco muchísimo a vos por contarlo ahí en la comarca. El que quiera convocarnos, vamos a buscar un momento para viajar y hacer el mismo módulo. Como siempre, yo convoco a gente de la Unión de Asambleas Patagónicas o gente del lugar que quiera compartir la mesa con nosotros, gente por supuesto Mapuche Tehuelche también, que hable de su perspectiva. Y algo muy importante que te quiero contar es que voy a dedicar esta charla, esta conferencia, a Ariel Eliseo López que fue compañerito mío desde la primaria ahí en Viedma cuando éramos muy chiquitos y dedicó toda su vida a la lucha por el buen comer, por el buen vivir, contra todas estas cosas horribles que te cuento y me reencontré de grande con él. Ahora como 10 años voy a Viedma a ver a mi viejo y ahí a dar una charla y aparece Ariel y ahí me entero que hemos tenido caminos paralelos en cuanto a la defensa de la naturaleza y bueno, Ariel se nos fue ahora dos años, murió, muy joven, una pérdida enorme y quiero homenajearlo con esta actividad, ¿no? La vamos a transmitir en Facebook Live y a vos, bueno, te voy a mandar el contenido completo para que la pase en el horario que quieras porque se va a filmar toda la actividad. Buenísimo. Y de paso, bueno, saludar a toda la gente con la que me reúno ahí de los varios movimientos, vecinos autoconvocados, unión de asamblea, los hermanos Mapuche, por supuesto, Aranea, Karina, y bueno, toda la gente del Vio Mendior, en fin, muchos amigos ahí de la lucha. Que cruzamos habitualmente por las calles de la ciudad. Claro, 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 tengo mucha nostalgia y cada vez que voy a mi río, a mi currula, un fú, querido, que me baño de bebé, alta emoción. Seguro. Leandro, te agradezco que me hayas atendido. Muchísimas gracias, un abrazo grande, Raúl. Un abrazo, que estés muy bien, hasta pronto. Hasta luego. Chao.